Uno de los acompañantes tradicionales en el desayuno de los colombianos es la arepa. Sin embargo, el alto precio de los fertilizantes, el conflicto entre Rusia y Ucrania que afecta la importación de diferentes cereales y la inflación a nivel nacional ponen en riesgo este producto de la canasta familiar en varias regiones del país y la nuestra no es la excepción. En cada esquina de la capital Vallecaucana es común ver un puesto de arepas, pero hoy los vendedores aseguran que ya no es tan rentable, pues han tenido que aumentar el precio de este alimento, lo que ha afectado sus ventas. Por el momento está muy costoso, el maíz ha subido, se puede decir que casi un 80-90%. De verdad que anteriormente podríamos vender arepas de 500-700 por hoy y por hoy ya no se puede. Las ventas han mermado porque la gente, y más por ejemplo en esta temporada que estamos en temporada escolar, la gente se limita, ha bajado las ventas bastante. Definitivamente el alto costo de vida y la canasta básica alimentaria tienen a los colombianos ingeniándoselas para lograr un plato de comida que no afecte su bolsillo.